El concurso nacional de fotografía El director del Museo Nacional de Culturas Populares Rodolfo Rodríguez Castañeda Gracias Gracias Buenas tardes en primer lugar Agradeciendo su presencia Aquí en el Museo Nacional de Culturas Populares Esta tarde Agradeciendo un poquito su paciencia Y también dando su saludo De nuestra directora general La licenciada Alejandra Frausto Y bueno Esta noche nos reúne esta premiación Del quinto concurso de fotografía Que viene celebrando la Dirección General de Culturas Populares En esta ocasión Me permite hablar un poquito Sobre el programa Cultura para la Armonía Y en mucho acaso esta noche Y en este evento que nos reúne Esta es una estrategia Nacional que desarrolla La Dirección General de Culturas Populares Del Conaculta El programa responde a la realidad Diversa del país Y a sus necesidades más urgentes Surge el reconocimiento De los bienes culturales Existentes Y busca articular al sector cultural Público y privado En acciones comunitarias Que incluyan directamente Que inciden directamente En la población de zonas Marginadas Y en riesgo Su propósito es posicionar El arte y la cultura Como herramienta De transformación social En este En el marco del quinto concurso de fotografía Dedicado a la alfarería Y la cerámica Explora y pone en juego El poder transformado del arte Y la cultura En lo individual Y sobre todo En lo colectivo Y de modo recíproco Retrata Las capacidades diversas De las comunidades del país Para dotar de un nuevo Sentido social Al arte Y la cultura Este tipo de actividades Permite Que las personas Comprendan su tiempo libre En arte Que es una de las Misiones Que tiene esta dirección Y yo creo que Este concurso La reúne Y las transforme Y las presenta De un modo concreto Muy interesante Y provechoso Aprovecho también Para dar la bienvenida A decirles Que nos da mucho gusto Estar aquí Los dos curados Margincobar Rubias Y el fotógrafo Gerard Motiel Kling Que personalmente Hace mucho su trabajo Agradecerles su labor En este concurso Y también por supuesto A Esther Hernández Cabeza del programa De arte popular Y también Bueno no todo Anunciaremos Pero felicitar El gran trabajo De esos autógrafos De todos ustedes Que hacen un trabajo Extraordinario Que es lo más importante Reunir el gran registro Que están haciendo Finalmente estamos hablando De la identidad En nuestro país Y a través de esos ojos Podemos otros disfrutar Lo que ustedes Están viendo Muchas gracias El concurso nacional de fotografía Tienen como objetivo Y ofrendas La segunda a los mercados Sofianis para el día de muertos Y la tercera a la música Y a las danzas En el cuarto concurso Hablamos o convocamos A los fotógrafos A retratar A nuestra cocina tradicional Fue el concurso De la cocina La cocina popular De México Guisos tradicionales Guisos tradicionales En los ámbitos Ritual, ceremonial y festivo Y con este quinto concurso Aperturamos una serie De visiones Que estarán dedicadas Al arte popular De México El arte popular En su diversidad Elementos simbólicos Procesos técnicos Y materias primas Utilizadas En las distintas Ramas artesanales Se materializa A través de objetos De formas Que están Inherentemente vinculadas A la cosmovisión De los pueblos Por un lado Y a su identidad cultural En este quinto concurso Nacional de fotografía Recibimos 890 imágenes De 223 fotógrafos Tomadas en 30 Estados de la República Nos faltaron solamente Dos estados El carácter nacional Del concurso Cada vez Se acerca más A ser tal Y por eso es que estamos En este momento reunidos Para reconocer A aquellas imágenes Aquellos fotógrafos Que a juicio De los jurados Y de todos nosotros Cuando nos enteramos De los resultados Pues son las mejores Imágenes del concurso Les compartimos Les compartimos Que todas las imágenes Recibidas Son entregadas Al Centro de Información Y Documentación Alberto Beltrán Que está aquí En el Museo Nacional De Culturas Populares Para enriquecer El acervo De su fototeca Está a disposición De todos ustedes También se edita Un libro Dentro de la serie Editorial Imágenes del Patrimonio Cultural De todas las fotografías Recibidas Se hace una selección Para el libro En donde evidentemente Están los ganadores Y menciones honoríficas Y bueno En este acto De premiación Tenemos Como lo pudieron notar Al ingresar al Museo Los muros A las fotografías Ganadoras Y menciones honoríficas Se ponen exteriores También atendiendo A una de las estrategias Del programa México Cultura Para la Armonía Estarán expuestas En el Museo Nacional De Culturas Populares Y posteriormente Estas imágenes Se integrarán A las caravanas culturales Del programa México Cultura Para la Armonía En distintos estados De la República Bueno Sin más preámbulos Cedo la palabra Al maestro Mario Covarrubias Para que dirija Unas palabras Sobre el proceso De dictaminación Y también A los ganadores Gracias Buenas tardes Bueno Pues obviamente El proceso De dictaminación Por supuesto Que es un proceso Tedioso ¿Por qué tedioso? Porque El poder Concibir Los jurados Para poder Apegarnos Estrictamente A la convocatoria Y poder Interpretar El mensaje Que ustedes Como fotógrafos Capturaron En cada uno De los eventos Que toman Con sus cámaras Y que al mostrarlos Nos llevan A recorrer Un túnel del tiempo Porque Estas imágenes Que nos presentaron Solo Tienen una particularidad Mostrarnos El modus Vivendi Actual De un siglo Que estamos viviendo Que durante Seiscientos O más De años Los procesos De producción Artesanal En nuestro país Al día de hoy No han cambiado Están vigentes Están vivos No se han transformado Siguen puros Ahí los encontramos Esta parte El poder El poder Coincidir Todos juntos Y poder decidir Cuáles son las fotografías O las imágenes ganadoras Definitivamente Cuesta trabajo Sabemos que hoy Hay Cinco Felices Ganadores Y el resto Cinco No felices Ganadores Están tristes Dicen ¿Por qué me imagino? ¿Por qué lo que yo quise Enviar No me entendieron El jurado El jurado Como los coheteros Si truena el cohete Malo Si no truena También malo O sea Le chiflan Y le chiflan El papel El jurado Es difícil Es muy duro Ojalá Y que todas Fueran ganadoras Solo hay Muy pocos ganadores Pero lo que recibimos De ustedes Y lo que estamos Transmitiendo hoy Mostrando a los visitantes De este museo Con esas imágenes Es el México actual Eso no cabe duda Y si ustedes ven Hay tristeza Hay pobreza Hay alegría Las imágenes Lo muestran Y eso es lo que necesitamos Nosotros los mexicanos Ver el México actual El México real A través de la imagen A través de la forma Sin necesidad Que nos describan Con letras La imagen Tiene que ser objetiva Y nosotros Tenemos que aprender A observar Tenemos que aprender A leer Lo que esa imagen Nos muestra Hoy Tenemos esa oportunidad De parte de su celular Créanmelo Destroza el corazón Ver La realidad De nuestro México Y por ello El papel De ustedes Como fotógrafos Hoy No tienen idea De cómo están Participando En poder hacer Conciencia En una sociedad Actual Para poder Generar un cambio Cómo Generar opciones Que preserve La identidad De un México La traducción De la cultura Gracias Muchas gracias Gracias A Rubia Le doy la palabra A Gerardo Montiel Para que nos Prende también Con los ganadores Y sobre el puesto Son las palabras Buenas noches Muchísimas gracias Por la invitación Yo le doy la palabra Recibo Muy honrado Por la invitación De haber sido Curado De este evento Y en realidad Aquí Creo que hay Unas cosas Como de fondo En este concurso Primero Es que estamos hablando De dos tecnologías Que prácticamente Cambian a la sociedad Por un lado La creación De esta Bueno De la cerámica De la alfalería Que era una tecnología Con la cual queríamos Captar líquidos Bueno Conservar líquidos Alimentos Poderlos trasladar Es una tecnología Con la cual El ser humano Llegó a la sociedad Llegó a otro Momento histórico Y por otro lado La necesidad Del ser humano Con captar ciertas imágenes Recuerdo este libro Que se llama De visión De la realidad virtual De Roma Cuber En donde dice Que el hombre Tenía esta fascinación Esta necesidad Por pintar sobre muros Su diario Acontecer Y en este Certámen Lo que estamos haciendo Es prácticamente La influencia De dos tecnologías Que por un lado Es captar la imagen En la fotografía Y por otro lado La cuestión De la alfarería De la cerámica De contener O de preservar O de Varias cosas Y que ha ido Como evolucionando Entonces me parece Fascinante esa parte Y de lo que decía Néstor Covarrubias A mí Fue un gran aprendizaje Todo el evento Del ser curado Porque prácticamente Empezar a conocer Y a reconocer Parte de lo que está Hablando De lo que está hablando De la identidad Nacional Y me pareció Fascinante Todo lo que nos Platicaba Néstor Covarrubias De los procesos De la necesidad Cana cerámica Y demás Que era Que claro Que influyeron También Hacia como veíamos Las imágenes Las imágenes Fotográficas Ese fue un punto Del proceso En efecto 800 y tantas imágenes Es muy cansado Verlas Creo que Todos siempre Al final Estuvimos de acuerdo Con los premios Había muchos argumentos De todos Con lo cual Llegamos A un buen Final Y me parece Importantísimo Que las imágenes No ganadoras Pasen Al acervo Que el acervo Quizás esas imágenes Ahorita menos Hace mucho Pero de 50 años Y 60 años Van a ser Importantísimas Entonces Me parece Un gran esfuerzo Y que existan Las condiciones Para generar Este acervo Y de verdad Me da muchísimo gusto Haber participado En el sertaneo Y a los fotógrafos Que quedan Y que no quedaron También los felicito Y que bueno Que estén Atentos Hacia esta Realidad Que está En el país Y haciendo Historia Con sus imágenes Muchas gracias Bueno Antes de Mencionar A los galardonados Simplemente Recordarles Que el concurso Nacional de fotografía Se lanza cada año El próximo mes Lanzaremos La convocatoria De la sexta edición Es un concurso Que está abierto A toda persona Que reside en el país Sin distinción De edad De sexo Eso nos ha dado Imágenes Que podrán Realmente titánico El momento El momento de lanzar La convocatoria De recibir De ver Que todas las fotos Vengan en los formatos Establecidos Que todos los discos Abran Etcétera Quiero agradecer Especialmente A todos Elena Vázquez Y de los Santos Responsable del proyecto A Irene Gómez Aldaña Y a Alina Y a Alin De la Coordinación Arte Popular Que bueno Siempre están En comunicación También con Todos los Los participantes Con todos los postulantes Muchas gracias A todos A todos Ustedes Equipo Y bueno Al personal Del Museo Nacional De Culturas Populares Y de la dirección También por el apoyo Para la realización De estos eventos Voy a mencionar A dos De las menciones Honoríficas Que no están Ahorita presentes Pero que Bueno Vale la pena De haber asentado Sus nombres Es Fernando Oscar Martín Y Salvador Gerrer Budiño Les pido un aplauso Para ellos También quiero Pedir que pase Por favor Natalia Malinco Coloda de Juárez Que es una De las menciones Honoríficas A recibir su diploma Otra de las menciones Honoríficas Es Paulina Cortés Salgado Ella no puede Acompañarnos Pero viene Su mamá Yolanda Salgado Cruz La reposa De la dirección Otra de las menciones Otra de las menciones Honoríficas Que nos acompaña El día de hoy Es Pedro Agustín Tec Chim Y bueno Llega El momento De los ganadores Le pedimos Por favor Pasar Al tercer lugar Juan Pablo Fernando Carbona Carbona Medina Ángel Soto Soto Vidal Paso por favor Bueno Antes de Dar el primer lugar Me acaban de notificar Que si llegó Fernando Oscar Martín Otra de las menciones Honoríficas Pasa por favor Y pedimos Por favor Al primer lugar Ángel Florian Flores Martínez Que pase Por favor A la reunión Bueno Como misión especial Hay que comentar Que fue toda una sorpresa Para la dirección general De culturas populares Ángel Es el ganador También De la cuarta misión Del concurso Fue el primer lugar Y hoy Bueno En este quinto concurso Una temática Diferente Jurados Diferentes Y demás Volvió a obtenerlo Entonces Muchas felicidades Bueno pues es todo Agradecemos su presencia Y los invitamos A platicar un rato Mi nombre es Ángel Flores Soy de la ciudad de Puebla Y gané el primer lugar Del concurso Sobre alfadería El trabajo Es un trabajo Es una serie de fotos Realizada en un barrio Muy famoso Muy cerca Del centro De la ciudad En Puebla Se llama El barrio De la luz Históricamente Ha sido el barrio De los pobres Muy cerca Del centro Tres calles De catedral Históricamente Fueron divididos Por un río Actualmente Son divididos Por un boulevard Y es un trabajo De una familia Se llama Los López Los cuales se dedican A la alfarería Desde al menos Hace cuatro generaciones Todos los que vemos Los personajes que vemos ahí Nacieron entre lodo Aprendieron a caminar Entre lodo Y siguen y viven De lodo Con el fuego Es un taller Que consta Más o menos De cinco O seis Unidades domésticas Todos son primos Tíos Ya saben Y Y bueno Quisiera agregar Que el trabajo Fue desarrollado Más o menos Como A lo largo De seis meses En distintas Etapas del año Que también Tiene que ver Con distintas Etapas de producción Y ya Con ello Finaliza el trabajo Y con ello También quiero agradecer Como A la Dirección General De Culturas Populares De Conaculta Por seguir fomentando Este tipo De Espacios Espacios fotográficos Y espacios De difusión Y de investigación Sobre la cultura Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Soy Fernando Soto Segundo lugar Del quinto concurso Nacional de fotografía De Conaculta Con el trabajo El acontli Un trabajo realizado En el pueblo De San Agustín Guapan Guerrero En la región Del Alto Balsas Este trabajo Representa La elaboración De estas vasitas Conocidas como Acontlis O pinajas Elaboradas Por ancianos Del pueblo Gracias a la Dirección De Culturas Populares Por este concurso Por esta prevención Hola Yo soy Juan Pablo Cardona Medina Soy el ganador Del tercer lugar En el quinto concurso Nacional de fotografía De arte Popular en México La parería y cerámica Esta es mi fotografía La fotografía es La cosmogonía y mundo De Juana Gómez Fue tomada En Amatenango Chiapas Juana Gómez Se dedica A lo que es El barro moldeado A mano El cual Lo trabaja En familia El concurso Es una experiencia Para mi Bastante grata La primera vez Que concurso Conoculta En un proyecto así Y estoy muy satisfecho Por este tercer lugar Donde Como ustedes pueden ver Es una fotografía Totalmente autobiográfica Del trabajo De esta artesana En un proyecto Si suene Gracias.